hola amigas pues ya estoy aquí de nuevo con ustedes ya regresé a dar lata hay amigas muchas gracias antes que nada por sus buenos deseos si lamentablemente guerrero en especial acapulco le está pasando muy mal por la entrada del huracán oti con categoría 5 pues están afectados muchos hoteles muchas avenidas son las turísticas que es lo que más se enfoca pues por la preocupación de los visitantes verdad y bueno también zonas donde viven personas de condición humilde y otras costas también se vieron afectadas pero afortunadamente el pueblo de méxico es bien unido ahí sí tengo que reconocerlo podemos tener mil defectos pero ante una tragedia siempre nos unimos y créanme que por lo menos en mi ciudad ya se están empezando a organizar para comenzar a mandar las ayudas y no precisamente del gobierno sino de personas civiles pues para tratar de aligerar un poco por lo que están pasando nuestros hermanos guerrerenses muchas gracias por sus buenos deseos van a ver que pronto 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 estará brillando otra vez con todo su esplendor acapulco porque es una ciudad que le trae muchos recuerdos a mucha gente esplendor aastico como estamos actualmente y que muchos extranjeros tienen una pasada acá su luna de miel porque son unas playas muy bonitas y bueno van a ver que en poco tiempo acapulco va a estar como si nada Lo que pasa es que pues no estamos tan acostumbrados a recibir, bueno sí, 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 porque cuando no son huracanes son terremotos, somos nosotros mismos, pero bueno, siempre salimos adelante. Así es que si en estos días amigas no me ven muy activa en el grupo de WhatsApp y en los comentarios, pues es porque yo también me uno a la causa con unas amigas que tengo y pues tratamos de hacer algo por el prójimo, nada más que pues eso no forma parte del canal entonces pues por eso no lo grabo, a mí no me gusta exhibir eso, ¿verdad? Ni a ellas tampoco, entonces no me dejan, capaz de que me ven que la se hizo grabar y me corren del grupo y yo sí quiero participar amigas, pero van a ver que pronto con la ayuda de de todas las personas, de todos los mexicanos, vamos a estar, va a estar guerrero en pie con la fiesta a las 24 horas del día. Y bueno amigas, pues antes de empezar con el video, vamos a mandar unos saludos. Al que no le guste, pues así de fácil se corre el video y ya. Vamos a mandar un saludo a Dermis de Jesús. Tiana hermosa, si tu comentario se parece mucho a lo que dije ayer, pero acuérdate que leo los comentarios de todas y entonces muchas cosas, porque luego ustedes se me adelantan para el siguiente video y me comentan, entonces muchas cosas de las que leo se me quedan y pues las les doy réplica, pero perdón por el plagio, a veces sí me acuerdo de quien la leí y lo lo digo, pero normalmente no, pero no lo hago con mala fe, eh. Tiana, saludos a Ana Lourdes Hernández, Bárbara Bustos, Karina Torres, Ángela Pérez, Cira Zúñiga, Delia Rodríguez, Cris Rodríguez, Amparo del Pilar, A Mexicano 885, Muchas gracias por el apoyo al video pasado, muchas, muchas gracias. Al video de Marta, es que ay Dios mío, bueno, pues hoy vamos a hablar de otra telenovela, taranovela, verdad, porque ay, este director, productor y escritor, pues como que le faltó ir otros añitos más a la escuela, porque no, 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 están muy chafas, muy chafas todas esas cosas que nos ponen. Pues vamos a hablar nada más y nada menos del show de Shane, Shaney, Jamie, ¿cómo se llama? Yo a ella la conocí en el canal de Jackie Ordóñez, ella trabajaba con Jackie Ordóñez, después me enteré que primero estuvo en el canal de Freddy, el hermano de Carlos, y bueno, pues ahorita que tuvo la genial idea de irse a trabajar con Carlos. Sería una chica modesta, incluso con poca cultura, porque no tiene buen dominio del idioma español, dice muchas palabras incorrectamente que en forma de burla las del equipo del canal se la festeja, como el chequeyo, ¿verdad? Todos hay y se les hace muy bonito. A mí no me agrada, no me agrada eso, porque es una manera de deformar nuestro idioma tan bonito y tan hermoso que es el español. Por eso es que no me gusta que comiencen a festejar algo así y lo tomen como si fuera correcto y lo más natural del mundo, porque esas palabritas se les van pegando a las personas que ven estos videos y pues no dejan nada bueno. Entonces, lo mejor es hablar el idioma tal y como es y en lugar de que ellas le digan no, mira, se dice así y ayudarla a pronunciar. Esto creo que le viene porque me parece que su mamá habla algún dialecto y eso suele suceder cuando una persona habla algún dialecto o lenguas que después les cuesta trabajo mencionar algunas palabras en español y pues a los hijos igualmente, pero pues yo creo que no hay ningún pecado en corregir a una persona de manera discreta en lugar de reírse y de repetir y de repetir esa palabra pues de manera discreta se le dice oye, mira, no se dice así y se dice esa y es algo que se corrige leyendo, leyendo, ¿verdad? Pero bueno, esta chica pues se veía muy sencilla, muy humilde, yo siempre me extrañaba la manera en que se ría porque si se dan cuenta siempre está así y se ve muy falsa esa sonrisa. Hace unos días me percaté de que hace eso porque ella trae coronas de oro y es para mostrarlas porque aparentemente eso es un símbolo de belleza. A lo mejor eso era antes pero en la actualidad se ha comprobado que al contrario, o sea, traer metal en la boca pues se ocasiona a veces hasta mal olor aunque sea saciada te trae mal olor y puede dañar tu dentadura. pero bueno para gusto los colores si ella cree que eso es bonito pues que se las deje y si cree que su sonrisa mostrando sus coronas se ve natural pues solamente quiero decirle que no, que para nada que si se ve muy fingida muy fingida como todo lo que nos ha enseñado porque desde que entró cuando yo la veía en el canal de Jackie pues yo la veía normal una chica normal sencilla normal humilde pero cuando llega el canal de Carlos no sé qué le pasa no sé qué le sucedió que comienza a convertirse a perder la esencia de esa chica sencilla en una chica mandona burlona y cizañosa pero además le tengo que agregar patética aunque muchos de ustedes se molesten no importa y aunque vengan a dejar acá comentarios no importa con que los ignores más que suficiente porque traigo mucha mantequilla en el cuerpo bueno nos contó una historia de terror que le daban ataques así de querer salir corriendo muchas hablaban de enfermedades yo en algún momento dije esta chica tiene que ir con un especialista un psicólogo para que le dé un tratamiento y si el psicólogo considera que es más fuerte mandarle al psiquiatra para que le den medicamentos porque esto pues no es normal verdad que le entra ansiedad que quiere salir corriendo que como que pierde la noción del tiempo y no sé cuántas cosas más describía que le sucede a raíz de un evento que tiene en la playa a consecuencia de un muñeco acordémonos que por lo menos este canal menciona mucho todo eso de lo que es hechicerías y cosas así aunque bueno no sé si crean en ellas o lo digan jugando o no sé pero yo cuando en ese tipo de cosas prefiero no meter ¿verdad? sin embargo ella nos contó ahí una historia como que fue poseída la platicó incluso estando su mamá enfrente y lloró a mares y dijo que estuvo mucho tiempo en el mal y bueno que ya casi casi la daban por perdida pero de repente pues conoce este hondureño y pues que que cree que Jeffrey no hombre nos salió psicólogo psiquiatra exorcista porque desde que empezaron con sus sangronadas ya ella ya no se acuerda de la posesión ya no se acuerda de eso que siente que quiere salir corriendo que siente que la vida se le va bueno no 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 todo eso eso ya no existe eso ya pasó a la historia esta es una nueva chica que ya eso se le quitó bueno por un lado que bueno por otro lado para haber sido una chica tan humilde y tan sencilla pues como que no veo correcto las payasadas que hace con este hondureño ay ya ven cuantos videos nos han subido de que si le llevo que bueno lo mando o por lo menos eso nos hicieron creer que se los había mandado un suscriptor de buen corazón al jeffrey le mando dos pares de zapatos me parece unas camisetas ella cada rato va a su casa ya está palabrada con la mamá del jeffrey bueno ya ya nada más les falta que les pongan las argollas yo creo que están esperando a que carlos diga yo soy el padrino ay no ya le voy a dar la idea bueno no importa y les patrocine la boda sufrió cuando se ausentó del jabalí los hondureños ella sufrió pero cuando regresó bueno no volvió a salir el sol le vimos una expresión así de es verdad lo que estoy viendo en serio solamente te voy a dar un consejo mija espero que carlos aparte de tu sueldo te esté dando un porcentaje de lo que a él le pagan por vistas de estas cosas tan espantosas porque fíjate que nada más te estás viendo y te lo dicen en los comentarios que eso te estás viendo como urgida porque tú eres mayor que ¿verdad? mayor de edad que ya hace unos años él apenas creo que acaba de cumplir los 18 al igual que cruz pues tú ya eres más grandecita claro no con tanta experiencia pero él es un un muchacho un chamaco como decimos acá es un chamaco no ha vivido va a empezar a vivir y a ti ya se te ve en la cara las ganas de casarte o como decíamos antiguamente parece que traes el vestido de novia en la cajuela del carro para ver quién te lo propone y tú digas sí aquí está mi vestido nos casamos y pues es un paso muy muy importante en la vida de una mujer el matrimonio hay que pensarlo mucho y si ya pues tú tienes tus añitos sin haberte casado pues medítalo más debes de meditarlo más para que hagas un buen hogar pero acá te repito todo el mundo te dice que no hagas eso porque tú eres casi casi la que se le declara a él tú eres la que se le acerca tú eres la que quieres estar junto a él o por lo menos eso aparentas ¿verdad? en los videos a lo mejor es el escrito que te dieron para que lo representes pero las seguidoras te dicen de todo menos bonita te dicen que te ves urgida que no es la persona indicada para ti que quede inmigrante y bueno también como se los he venido diciendo entren a la estadística del canal y vean la edad de su seguidora porque por lo menos para mí que ya tengo mis añitos ¿verdad? no lo voy a negar a mis generaciones todavía se nos enseñó que nosotros no éramos las que teníamos que estar buscando al futuro novio o al futuro esposo sino que era él el que nos tenía que cortejar a nosotras y que nosotras nos teníamos que dar nuestra importancia así de pues no sé si me interesa es como que le dabas entrada pero como que no pero que a la vez sí pero a la vez no ¿verdad? y que ellos eran los que tenían que rogar y que ellos eran los que tenían que estar insistiendo y demostrar que verdaderamente estaban enamorados de ti y sobre todo pues que que analizara uno que iba uno a tener un matrimonio sólido no sé si tú te vayas a casar con este chico porque te repito pues es que en este canal mienten tanto que ya no sabemos si esto es realidad o es actuación la única que está viéndose mal eres tú así es que mis queridos amigos pues por el momento esto ha sido todo yo me despido de ustedes les mando un beso y un abrazo de oso y los veo mañana a las 8 de la mañana adiós